Hemos elegido una poesía de la poeta de origen palestino, poeta y periodista Rafid Ciada, que se titula Nosotros enseñamos vida y es una poesía que ella escribió hace más de una década cuando un periodista le preguntó a ver si ella no pensaba que todo esto se resolvería si dejaban de enseñar tanto odio a sus hijos e hijas y que decía fue hace más de una década y hoy sigue más vigente que nunca. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límite de palabras con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Y yo perfeccioné mi inglés y me aprendí mis resoluciones de la ONU. Pero aún así, él me preguntó, señorita Ciada, ¿no piensa usted que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia. Pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotras, las palestinas, enseñamos vida después de que ellos han ocupado los últimos cielos. Nosotras enseñamos vida después de que ellos han construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotras enseñamos vida, señor. Pero hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisada para caber en audio digital y límites de palabras. Solo danos un reportaje, un reportaje con lado humano. Verás, esto no es político. Solo queremos hablarle a la gente, de ti, de tu pueblo. Así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es político. Me tienes que ayudar como reportera a ayudarte a contar tu historia, que no es un reportaje político. Hoy, mi cuerpo, fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres en un máximo de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo, fue masacre televisada que tenía que caber en audio digital y límites de palabras y conmover a quienes son insensibles a la sangre. Pero ellos sintieron pena. Sintieron pena por el ganado en Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas y deploramos y rechazamos. Y esto no son lados iguales, ocupadores y ocupados. Y 100 muertos, 200 muertos y 1.000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, ventilé las palabras y sonreí. No exótica, no terrorista. Y cuento, cuento 100 muertos, 200 muertos y 1.000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera poder simplemente correr descalza por cada campo de refugiados y abrazar a cada niño. Cubrir sus oídos para que no escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo lo escucho. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto acerca de esto. Y no hay audio digital. Ningún audio digital que se me ocurra, no importa cuán bueno mi inglés sea. No hay audio digital. No hay audio digital. No hay audio digital que les traiga de nuevo a la vida. No hay audio digital que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, señor. Nosotras enseñamos vida, señor. Nosotras, las palestinas, nos levantamos cada mañana a enseñarle al resto del mundo vida, señor. Gracias. 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 Gracias.